Sí, una pena, ¿no? Al final nos meten en el minuto 88, con el partido aparentemente controlado. La verdad que jodidos por el gol que nos meten y no poder lograr la segunda victoria consecutiva. Sí, sí, nosotros, eso no hay discusión, ¿no? Nosotros vamos a dejarnos todo en el campo, intentar ganar y competir cada partido y hasta que el árbitro no pite el final, ahí vamos a estar peleando. Bueno, contento por mi gol, pero bueno, al final lo que importa es los tres puntos, el equipo gane y muy jodido por eso. Ba, bai, pena, ¿eh? Bazirudien ya irupuntua que me engendietu barzirala, eta azkenean, okasino horretan, empatea elduda, eta bueno, bingarria, ¿eh? Ba, jeurak usteote lan honra egin dutela, eta alatago zire, bueno, usteote guk geuregioia jarraituz, min egin diogela, horregatik aurrean jarri gera, eta bueno, azkenean, ba, hori, ¿eh? Jokaldi hortan, empate horrek, ba, hotz gutzigaditu. Geure buruan ez dago beste gauza bate Bukaraino borrokatzeaz, eta beraz, ba, bueno, alduguna egin gode gu, ba, irupartioieki bazteko, eta aliketa goiren gelditzeko.